Ahora te presentamos, ahora te presentamos, la edición más romántica, Galaxy Note, volumen 4, disfruta. Escuchas a DJ Genesis en las combinaciones perfectas, Galaxy Note. Los Galácticos Musicales, DJ Genesis. Para que te enamores en febrero, te presentamos, Galaxy Note. Ahora te presentamos, ahora te presentamos, la edición más romántica. Para que te enamores en febrero, Galaxy Note. Volumen 4, disfruta. Caminaba por la orilla del mar, recordando un amor que ya no existe. Las gaviotas entonaban su cantar, y las olas una melodía triste. A lo lejos un señor con su guitarra, con su voz melancólica cantaba, la canción que hace tiempo era el tema, de dos almas que en verdad se amaba. Una melodía triste, que me ha hecho recordar, un amor que ya no existe, pero que fue realidad. Esa melodía triste, solo vino a provocar, que de mis ojos flutaran, lágrimas al recordar. El amor se siente con las mezclas de DJ Genesis, combinaciones perfectas. Siente el estilo y calidad de los galácticos musicales. GALAXY LOVE MIX PARTE 4 GALAXY LOVE MIX PARTE 5 GALAXY LOVE MIX PARTE 5 Me he rosgado y sin cariño, me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mi Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Me destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Un nudo en mi garganta me impide reclamar Lo que creía Siente el estilo y calidad de los galácticos musicales Dios, me vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza No sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir Si suelto El Galaxy Love Mix Vol. 4 Escuchas a DJ Genesis en las combinaciones perfectas Dos cartas y una flor Solo quedan Solo quedan De mi amor La primera carta es La que ella Me mandó La segunda carta yo La segunda carta yo Le mandé Contestación El amor se cierre con las mezclas de Los galácticos musicales Se regresó Se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya No la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde pille el oro Y siempre en el amor Lloro Y lloro Galaxy Love Mix parte 4 Para que te enamores En febrero Galaxy Love Volumen 4 Disfruta Te he venido hoy A pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día no quise más Sé que fui yo Que me causó tus lágrimas Y tu voz El amor se siente con las mezclas de DJ Genesis Combinaciones perfectas Dándome Pero no sabe amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me da la salvación Mi comprensión Mi vida es Como un cielo sin sol Mi mayor ilusión Es estar contigo Por eso Por eso te pido Mi amor Que me perdones El amor se siente con las mezclas de Los galácticos musicales Los galácticos musicales Escuchas a DJ Genesis En las combinaciones Perfectas 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 ¿Cómo puedo demostrarte Vida mía? Este amor Tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mil palabras Bastaría Ni el lenguaje De todo el universo Te busqué Entre las canciones Más bonitas La que más Te dijera Lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Los galácticos musicales Amor sin palabras Ese es mi es Amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Un cariño Sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Para que te enamores En febrero Galaxia Volumen 4 Disfruta Todavía No sé Qué pasó Solo sé Que te amo yo Cuando por mi culpa Tú Estás sufriendo Quiero Regresar atrás Me arrepiento Me arrepiento Y el dolor Que te causo Lo siento yo Eres Un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor Que te amo Que te amigas Que te amigas Y yo Si alguna vez Dejeras de pensarte en mí Vivir así Y no, no le escribí ¿Qué haría yo si alguna vez te querías de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo El amor se siente con las mezclas de los galácticos musicales ¿Qué haría yo si alguna vez te querías de pensar en mí? Vivir así no, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez te querías de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Escuchas a DJ Genesis En las combinaciones perfectas